Música Y pues una empresa líder junto a Marina y Lechia Rosa Pues tiene un extenso surtido, frescura y mucha calidad Con la mejor bolsa de ventas, pues nada nos puede parar Llegamos a mano de todos, para poderlos disfrutar Y vamos con este color riquísimo, que dice así Canelita, polvorones y esponj, es lo más sabroso pues tiene mucho sabor Manteca, la panquecita y rolo, bendito, un riquísimo colchón Un sal, si sabes preparar, con pan blanco vivo a tu familia encantará Canelita, polvorones y esponj, es lo más sabroso pues tiene mucho sabor Es lo más sabroso pues tiene mucho sabor Es lo más sabroso pues tiene mucho sabor Música Llegamos a mano de todos, para poderlos disfrutar Y vamos con este color riquísimo, que dice así Canelita, polvorones y esponj, es lo más sabroso pues tiene mucho sabor Manteca, la panquecita y rolo, bendito, un riquísimo colchón Un sal, si sabes preparar, con pan blanco vivo a tu familia encantará Canelita, polvorones y esponj, es lo más sabroso pues tiene mucho sabor Es lo más sabroso pues tiene mucho sabor Es lo más sabroso pues tiene mucho sabor Ahora si vamos con la mejor porra del mundo, que dice así Bimbo es uno, un besito 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 Chiquitibum a la bimbomba Chiquitibum a la bimbomba A la bio, a la bao, a la bimbomba Bimbo marinela, ra, ra, ra Canelita, polvorones y esponj, es lo más sabroso pues tiene mucho sabor Mantejada, panquecito y rolo, bendito, un daunito, un riquísimo colchón Un sal, si sabes preparar, con pan blanco vivo a tu familia encantará Canelita, polvorones y esponj, es lo más sabroso pues tiene mucho sabor Es lo más sabroso pues tiene mucho sabor Es lo más sabroso pues tiene mucho sabor Mantejada, panquecito y rolo, bendito, un daunito, un riquísimo colchón Un sal, si sabes preparar, con pan blanco vivo a tu familia encantará Canelita, polvorones y esponj, es lo más sabroso pues tiene mucho sabor Es lo más sabroso pues tiene mucho sabor Es lo más sabroso pues tiene mucho sabor Esto es para que lo goce Andrés Bautista y toda la sección 12 Fabián Bison y toda su administración Y toda la agencia de periféricos De Tabasco para el mundo